¡Adiós Reina del Cielo! ¡Adiós, oh Madre mía! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós Reina del Cielo! ¡Madre de Salvador! ¡Tú se prenda adorada! ¡Vení sincero amor! ¡De tu divino rostro la belleza al dejar! ¡Vení teme que vuelva tus plantas a besar! ¡Adiós Reina del Cielo! ¡Te lo entregó, Señora! ¡Dame tu bendición! ¡Adiós, hija del Padre! ¡Madre del Hijo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!